Buenas tardes, ¿qué tal? Llevamos un rato aquí. Lo siento, lo siento mucho. ¿Qué opina de las acusaciones de Podemos de acoso sexual? No quiero hacer declaraciones, la verdad. Era para valorar un poco la respuesta del partido a sus... ...y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad.